Directamente del tanque Porque claramente No esta a la altura de uno Tu me entiendes? Yo ahora mismo Sin un tema pegado en la calle Yo estoy preso Yo no tengo nada pegado en la calle Pero yo ahora mismo no necesito Pegar nada porque no soy movimiento Ay 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 Y cuando salga Oye atiende Yo soy reparto Ahora mismo es la tendencia Que tiene la isla cubana Es mi reparte No soy reparte Yo estoy pegado Si estoy pegado Cuando esa taja Tiene que pasar por aqui Entrar al bofetazo Entrar al bofetazo directamente Yo estuve hablando Un dia Un cubano Si se lo dije Que cuando salga Voy a pasar por ahi Y explicarle Las cosas que tiene que explicar Yo también Yo también Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho En el programa Fíjate Duro Duro Te esperamos por aqui Choco Te queremos mucho, estamos en el programa aquí, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos aquí. Quiero que la gente se llama, que fuimos con el dragito de Cuba, que fuimos con el caballo. Jugando el lío, jugando el lío, que usted sabe que cortamos a él en los caminos, y voy a salir con el caballo y con el caballo. Bendiciones a toda la gente ahí del puto del caso, bendiciones a toda la gente. Saludos, choco. Igual para ti, papi, saludos. Gracias, hermanito, gracias. Saludos, caballero. Ustedes saben, pronto, mucho se jodaste. Mucho se jodaste en tu cuerpo, pronto, pronto, pronto. Es el rey, ¿me viste? Ahí, 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 el rey. Ahora te mando, ahorita lo que mando. Dale, cuídate mucho. Cuídate mucho y dale, te quiero mucho. Dale, 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 bendiciones. El choco es la casa, caballero, el choco es la casa. Duro, 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 duro.